muy buenos días bienvenidos a reparar y recicla en este vídeo vamos a arreglar un purificador de aire este purificador lo que tiene es que no está funcionando según el dueño dice que tiene problemas para encender lo demás vamos a verificar conectando la red eléctrica y luego de esto vamos a desarmar y se empezará a estudiar a ver qué problema tiene una vez que lo conectamos vemos que no enciende no tiene ningún comando lo que vamos a hacer es desarmarlo y verificar cuál es el problema del mismo por eso lo vamos a dar vuelta vemos que tiene un filtro un filtro trasera lo vamos a retirar un recipiente para el hielo lo que va a ser el hielo es generar la humedad necesaria para qué tire fresco digamos como un aire acondicionado nosotros vamos a sacar ya retiramos la mayoría de los tornillos que tenemos alrededor del artefacto vamos a sacar la tapa desconectamos previamente vamos a desarmar vamos a verificar lo que es la parte de placas lo que queremos verificar es la parte de circuitos que no estén en malas condiciones tenemos que verificar los componentes componentes rotos sin funcionar aquí tenemos fíjense que teníamos un poco de sulfatación en el artefacto había una resistencia ahí la tenemos que estaba sulfatada pudimos solucionarlo soldaduras frías que se han reparado este tipo de soldaduras le llamamos soldaduras frías cuando alrededor de la soldadura tiene una oriola tiene un quiebre y eso va a hacer que haga un falso contacto lo que hicimos es verificar el funcionamiento de la placa y todo lo que es soldaduras frías y demás ahora lo que vamos a hacer es verificar el voltaje lo que vamos a hacer con un tester digital o analógico también es ver si funcionan los sensores este es un bulbo un bulbo un sensor que este por medio de imantación hace accionamientos este está normalmente cerrado normalmente abierto perdón si nosotros hacemos con el probador de continuidad notamos que está abierto este bulbo si colocamos la tapa esto tiene un imán fíjense que tiene un imán de neodiño este imán si nosotros lo colocamos en el momento de el accionamiento tiene que dar continuidad vamos a colocar la tapa así podemos guanhebrar giramos y ahí tenemos los dos contactos para verificar si funciona o no nuestro bulbo interruptor apoyamos una posición una posición una posición efectivamente aparentemente tenemos falla del bulbo fíjense que no nos da continuidad nos tendría que dar pero no nos está dando lo que vamos a hacer es retirar un bulbo la placa y vamos a intercambiar lo que es el bulbo sensor lo vamos a cambiar y lo vamos a reemplazar una vez que reemplazamos ya el bulbo vamos a probarlo con la placa afuera otra vez hacemos lo mismo pensé que al acercarlo enciende lo alejamos y apaga acercamos esto es como los sensores de alarma de ventana ahí está lo alejamos y vuelve a iniciar ya una vez que cambiamos el bulbo vamos a volver a colocarlo en la posición que estaba y conectamos de vuelta otra cosa que vamos a verificar es la placa de comando acá la tenemos lo que tenemos que verificar en esta placa de comando es toda la parte que está oxidada y por qué no funciona esto es lo que es botoneras displays y demás para eso retiramos el tornillo que sostiene la placa lo extravamos levantamos y acá vemos todos los leds tenemos los pulsadores y lo que no tenemos acá lo que vemos es que aparentemente tenemos mucha sulfatación lo que quiero verificar es el voltaje de entrada de este artefacto primero vamos a realizar una limpieza la limpieza la limpieza la vamos a realizar con un poco de limpiacontacto nosotros tenemos este tipo de limpiacontacto para realizar limpiezas de placa con un pincel lo vamos a pasar es necesario que la placa esté totalmente limpia y con todas las soldaduras en condición vamos a verificar el circuito integrado que no esté en corto también la misma forma que con los diodos vamos a hacerlo con el circuito integrado positivo o negativo buscamos en cada una de las patillas que no tengan cortocircuito si nos da continuidad en una o dos patillas quiere decir que tiene un cortocircuito el artefacto bueno esto ha sido el primer video de la reparación de este purificador espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle me gusta comentar y nos vemos en el próximo de Repare el Reciclo